Hola chicos Estamos en OneBlock No vamos a pasar este mundo Intentarlo otra vez, la otra vez Lo intenté hacer en Bedrock Pero me ocurrió dejar entrar a suscriptores Y vamos a jugar Otra vez aquí pero ahora en Halo Vamos a ver si funciona Por si acaso, tengo mala noticia Para la gente que vio el directo ayer Yo esta serie la empecé ayer En directo, en Twitch La cosa es que lo empecé pero Tuve que empezarlo otra vez Y hemos perdido las mascotas que teniamos Perdimos a Pablito A Copernico Pero bueno si si Tengo la esperanza de que vuelvan a Reencarnarse otra vez Vamos a empezar esta huevada Desagrafteo Boom Vale aquí tenemos a Pablito Acaba de nacer Pablito otra vez Si estoy listo para la aventura Eh 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 Vale Vale los cofres estos no dan pura hueva si la verdad Eh ¡Supimos de nivel Pablito! ¡Supimos de nivel! Vamos a seguir agrandando esto Pablito Para tener mas espacio No tenemos ni una hueva Muy plajero por este Este reto en realidad porque tiene que estar por el rato picando ahí En general uno se llega a dormir o no Joder Jessica Llego Jessica Hola La radio de mi? Si Como pero Si ayer nos vimos Y yo? Llego pancha Eh cofrecito Cofre de mierda No se supongo que da porquería porque estamos en el primer nivel Eh Llego Como se baja Roberto Pero no Bueno Eh cofre A ver que porquería de Por cuestiones we Bueno eso no sirve para comida por lo menos Aunque de momento no da hambre Vale al parecer En los primeros niveles no da hambre vale Eh Llegó pollito Otro pollito Estamos tapando el animal Y mira Todos los animales que teníamos los hemos recuperado Excepto copernico Oh 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 So Por fin Subimos del level Amigo Mira lo que acabo de escurrir Con la F puedo cambiar de mano la El material Mira esto Mira mira Está por aquella tierra Está por acá A No A Esta por aquí Esta por acá Por esta mano ahora Por acá Ah Vale Llegó la La Hora de Studios Vale por fin Piedra Eso Dame harta Dame harta Ojo carbón Nos vamos a poner unas horno Nos vamos a poner acá Hierrito Hierrito Nice Copernico, llegaste Volviste Volviste Sí Eh, la grava Oye, eso de la grava va a estar complicado Porque Cuando tenga que hacer el mechero, ¿cómo se va a golpear el nal? Copernico 2.0 No esperaba que se me saliera un zombie ahora, güey Se me salió protegido el culio Me está empezando a dar hambre Copernico me está Me está empezando a dar hambre Ahora que salieron bichos, tengo que hacerme una espada, güey Madre la sandía no alimenta nada, güey Que salieron dos No, 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 no No, le estoy pegando a Copernico Mi cosa, güey Qué mal que ha agrandado esto Vale, voy a agrandar todo esto y voy a dejar a los animales Metido acá, güey Vamos a hacer este de 4 Vamos a hacer una rígita No de 4, no de 5 Porque si no va a quedar muy estrecho Vale, mira, nos alcanzó justo la madera, güey Vamos a poner ahí pa, 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 pa Esto debería en realidad ponerlo ahí En la tierra, güey, no en la madera, pero bueno Por mientras, pero luego los cambio, no sé Los cambio el suelo Vale, no le voy a poner Puerta de momento Pero vamos a hacerle una trampa mortal Para que se suban solos Y se metan ahí, güey Porque ni cagando no les voy a permitir que no tengo ni trigo ni nada ¿Qué hacen ustedes ahí? Vamos a hacer eso Vale, para que se muñen los Los bichos que salgan, más que nada Eh, conejos Estos se van a suicidar Esos seguros, es que no los voy a encariñar con ellos Eh, se rompió el... El bloqueo de acá arriba A lo mejor si sale un modbo o algo igual se rompe Ah, conejos Acabo de ver como se mató uno Me cago en la puta, güey ¿Es que está aquí al lado? Me estoy cuidando que también se mató Métanse ahí adentro, métanse ahí adentro Eso ahí, eco Tú también, pa' allá, pa' allá, eco ahí Vale, falta ahí, bueno, que te metáis ahí, güey Ojo Pensé que agarra algo más increíble Con el sonido y todo, güey Nooo, junto a lo que dije antes Vale Acabo de descubrir que no sirve de nada poner uno aquí arriba Lo bueno es que los objetos no se caen Porque tienen unas como partículas No sé si las ven esas como partículas negras que están ahí Que absorben esos objetos para que no se caigan Como si tuviera gravedad No sé si las ven esas como partículas Ojo Bobísima Ah, pero la rompieron también, güey O sea, estoy obligado a comerme a los bichos Se pide un conejo, güey Se pide un conejo, de gracia Se pide un conejo, de gracia No olvides dejar tu like, suscribirte Y eso, chao Chau 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 ¡Gracias!